La tecnología nos ayuda, menos mal, también te digo, menos mal. Pero claro, te pregunto, ¿qué más necesita? Y yo digo yo a día de hoy, a mí a día de hoy lo que necesitamos es personas que sepan aplicar esa tecnología. Tú no puedes poner a un señor de 62 años ahí a 40.000, si la tabla es que si el teléfono móvil, que si ahora beta el ordenador, ya lo son. La competencia digital ya la tienen. El 94% creo que tenían competencias digitales nivel usuario de comparación, o sea, que es una burrada en comparación con otros sectores y poblacionales. Entonces, si te digo la verdad, ahora mismo lo que necesitamos es no tanto más tecnología, sino más gente joven que sepa utilizar esa tecnología para poder seguir avanzando.